Tanto esperé, poderte ver, tenerte cerca, poderte oír. Tanto imploré, tanto sufrí, en esperar que llegue el día, que hoy por fin puede mirarte mi corazón. Y no lloras, solo gozas, todo tu amor, por la eternidad. Tanto esperé, poderte ver, tenerte cerca, poderte oír. Tanto imploré, tanto sufrí, en esperar que llegue el día, que hoy por fin puede mirarte mi corazón. Y no lloras, solo gozas, todo tu amor, por la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!